hola les quiero contar cómo tengo organizado mis sellos esto lo he hecho un álbum de fotos lo he forrado le he hecho una portada que me encanta lo forré por aquí y por aquí les he ido quitando una hoja así una hoja no para que al poner los sellos pues no se quede muy abierto y entre los gustos o sea que al cerrar entra ahí pues quedaría así lo he puesto esto es una hojita blanca cualquiera busque que sea más delgada para que no de tanto volumen se lle y luego lo forré con la cinta adhesiva esta me pegué un tropez de círculo para que sea una especie de tirador luego se coloca tal cual se sella ponemos esto encima normalmente estos vienen con los sellos cuando uno los compra yo los corte de los que han venido lo corte a la medida y ya está los pongo encima quieto cuando lo voy a usar pues sacó y miro como son los sellos que me gusta y para guardar también es fácil claro hay que cortar un poquito más pequeño de la medida y ya lo tenemos esto quedó mejor porque esta era la medida del espacio de foto así que solo lo coloqué esto al ser más grande lo que hice es quitarle dos perritos puse esto y los otros perritos puse por aquí le hice esto para poder cerrar con este broche con este broche y ya está tienes un adorno para tu escapón y a la vez tu organizador de sellos espero que les guste hasta la próxima